Piensen en esto, a veces pienso que a este canal en lugar de haberlo llamado la conspiración de la verdad, le debía haber llamado el presagio de la verdad, en inglés es omen. Nunca ha sido mi intención ser ave de mal agüero o ser precisamente eso, un omen, una persona que trae malos presagios a la vida, a la realidad, es simplemente tantos años que ya tengo investigando, las cosas las va uno desenmarañando, entendiendo muy rápidamente y yo al final del 2015, lo he dicho tantas veces, dije que el 2016 iba a ser terrible y hace tan solo unos días, ni siquiera una semana ha pasado, les aseguré que el 2017 iba a ser aún peor que el 2016 y eso que ya sabemos perfectamente que el 2016 es uno de los peores y más trágicos años que se han vivido. Lo siento, así es la realidad, yo simplemente estoy siguiendo los acontecimientos, los signos. y miren, aquí hay una cuestión en este canal muy importante, nunca hemos sido un canal de conspiranoia, ni somos conspiralocos como tantos otros que inventan estupidez y media y que realmente dañan el saber, el despertar de la conciencia, además de que dañan las teorías de la conspiración que son tan serias y que obviamente el sistema de control y los medios corporativos, los mainstream media, se dedican afanosamente desde hace muchísimos años en ridiculizar y tachar como falsos. Y más ahora, ellos, las administraciones, los gobiernos y los medios corporativos, basta con que ellos digan que son fake news y se convierten en eso. Cuando en realidad las fake news las dan ellos, y eso ya lo sabemos muy bien. Entonces, yo me ando con pinzas cuando hablo de temas como el MK Ultra y el proyecto Monarca, porque son reales, son temas, son datos comprobables, histórica y periodísticamente, son reales, ahí estuvieron, la CIA lo admite. Lo que pasa es que la CIA dice que estos proyectos dejaron de existir hace más de 30 años. Pero no somos tontos. El simple sentido común nos obliga a entender inmediatamente que esos proyectos siguen existiendo, bajo otros nombres, bajo otros términos y muchísimo más avanzados, en donde se meten tecnologías como hard, como el microchip, como las microondas de los teléfonos celulares, las telecomunicaciones, el internet, nuestros aparatos, como las tabletas que estoy utilizando en este momento, los teléfonos celulares, cuyas cámaras y micrófonos están todo el tiempo encendidos, mirándonos, vigilándonos, grabándonos y guardando todo eso que graban, quién sabe dónde. Y eso es un hecho también, no es ninguna conspiralocura. Edward Snowden lo aseguró, lo afirmó y lo comprobó. Y a pesar de que es una película, Oliver Stone lo volvió a recalcar en su película Snowden. Todo eso es cierto, señoras y señores. Entonces, hoy, en el tiroteo, en la masacre, en el atentado, en el aeropuerto Fort Lauderdale de Miami, en Florida, en los Estados Unidos, una vez más, con esos infames y siempre recurrentes lobos solitarios, MK Ultra, Proyecto Monarca, que siempre están ahí presentes en las masacres dentro de los Estados Unidos, comprueba una vez más este lobo solitario, llamado Esteban Santiago. Comprueba una vez más que era, alguna vez fue víctima de esos proyectos. Y hay un hecho periodístico, hecho periodístico, que lo comprueba en este mismo instante, cuando no han pasado ni siquiera 24 horas del suceso. Cada acontecimiento tiene las mismas características que este. Siempre, Esteban Santiago, un joven desquiciado mental, con tratamiento psiquiátrico, veterano de guerra, pero que además, tiene esto que les voy a leer en este momento. Según han informado fuentes policiales a The Washington Post, Santiago protagonizó un extraño episodio en Alaska el año pasado. Acudió a la oficina del FBI en la ciudad de Anchorage, la capital del estado de Alaska, preso de la paranoia de que el gobierno federal lo seguía. Dijo que la CIA lo forzaba a ver videos del Estado Islámico para controlar su mente. A partir de ahí, solo se sabe que el FBI recomendó a las autoridades de salud locales que prestasen atención psiquiátrica a Esteban Santiago. Aquí yo no estoy inventando nada. No estoy especulando ni dando mi punto de vista con Spiraloco. Diciendo que los Illuminati o cualquiera de esas barbaridades que ya se salen de control en tantos otros blogs, canales y medios alternativos. Eso es información real. Y todos los casos en los tiroteos de un lobo solitario blanco, porque obviamente ha habido lobos solitarios que también tienen que ver supuestamente con el yihad islámico, etc. Los lobos solitarios blancos, o de origen caucásico, o de origen latino pero estadounidense, o sea, me doy a entender, ¿no? Ahí se marca la diferencia, porque todos los casos de esos lobos solitarios siempre, basta con buscar, encontrar esa información, siempre tienen esa marca. En algún lugar, en algún momento, tuvieron una situación en donde ellos mismos declararon que el gobierno los seguía, que lo habían secuestrado, que la CIA tenía un contrato con ellos, o que les lavaban el cerebro, o que lo torturaban, etc. Búsquenlo. Eso existe. Esas coincidencias en estos casos existen. Y esta prueba, yo la saqué del periódico El País, dejo el link en la descripción. Da mucho, muchísimo que pensar. Y vamos a estar hablando durante días de esto. ¿Cuánto más falta? ¿Cuántas masacres más? ¿Cuántos ataques más? Apenas es 6 de enero. Y recuerden, YouTube desmonetiza todos mis videos relacionados con estos temas. Así que, por favor, consideren donar en PayPal. La descripción de cómo hacerlo también está aquí, en la descripción del video. O convertirse en patrocinadores en Patreon. Aquí en la pantalla está el icono para que visiten mi página Patreon. De otra manera, no puedo seguir con este esfuerzo por mucho tiempo. No de esta manera tan intensa. Considérenlo. Y se los agradezco. Piensen en ello.